La pintura textil la tomas directa del frasquito. Así como viene, tú la vas a aplicar. Y pon bastante pintura, porque también si pones poquita, se va a caer con las lavadas. Aquí vamos a continuar con la luz. Viene aquí la luz, viene aquí la luz. Aquí tiene que venir luz, en este espacio. Ponemos blanco. Trabajamos en zig zag. De un lado aventamos pincel, del otro aventamos pincel. Entonces estamos jalando el color café y estamos jalando el color blanco para un lado y para otro. Aquí deben esperar a que sequen o que casi estén secos. Tomamos blanco y apoyamos. La pintura debe estar a punto de tinta, es decir, que esté como más ligera, más aguadita, para que puedan hacer pestañas. Vamos a ponerle por aquí las pestañas. Yo creo con esas. Poquitas. 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 Poquitas.